Y sí, hoy va a ser un día complicado desde el punto de vista meteorológico. Hay altas probabilidades de que tengamos viento sonda en el llano a partir de la tarde. Yo diría que habría que estar atentos a partir de las 13 horas, porque ya podría comenzar a descender en sectores del Valle de Uco y la zona norte de la provincia. Yo creo que esta tarde sí vamos a tener sonda. Los mapas meteorológicos están mostrando que la probabilidad es muy alta. Y no solamente eso, sino que sería de intensidad moderada a fuerte. Podríamos llegar a tener ráfagas de 60 o 70 kilómetros por hora en algunos sectores. Las ráfagas más fuertes se harían sentir a partir de las 16 horas aproximadamente. Y este episodio podría estar terminando en la medianoche, cuando efectivamente estaría ingresando el frente frío que comentabas. En la madrugada del sábado los vientos ya van a ser el sector sur, también van a ser algo intenso, o sea, se va a sentir producto del ingreso del frente. Y mañana un día completamente diferente desde el punto de vista de la temperatura, porque hoy la máxima podría estar unos 31 grados, pero mañana en la tarde podríamos llegar a tener un valor de 18 o 19 grados. O sea, mañana se va a sentir el descenso de la temperatura. Bien, es muy difícil y siempre pronosticar dónde va a darse el viento con mayor intensidad. Pero ustedes muchas veces pueden anticipar algo, por lo menos en cuanto a sectores, dónde se cree que puede llegar a correr con un poco más de fuerza, en el sur, en el este, en el norte. La mayor intensidad, según los mapas meteorológicos, estaría en la zona norte de la provincia. El departamento de la Valle, por ejemplo, también de Gran Mendoza, Luján de Cuyo, podrían ya tener un sonda de intensidad moderada durante la tarde. Y en realidad, el sonda también se haría sentir en el Valle de Uco y el sur provincial. Incluso el departamento de San Rafael también estaría con esta situación. Bueno, esto para tenerlo muy, muy en cuenta, muy presente. Sabemos, Carlos, que hay gente que es bastante irresponsable y de todas maneras prende fuego, se va y más un fin de semana largo, ¿no? Pero uno no puede dejar de hacer el llamado a la solidaridad, en este caso, ¿no? De que sean cuidadosos. ¿Le parece que repasemos entonces el pronóstico extendido, comenzando por este día viernes feriado? Bien, vamos con el pronóstico para hoy. Entonces, poca nubosidad con ascenso de la temperatura, viento, sonda en el llano, intensidad moderada fuerte a partir del mediodía, habría que estar atentos. El mismo episodio se podría extender hasta la medianoche. Y va a haber nevadas débiles en el sector cordillerano. La máxima estimada para hoy, 31, 32 grados. Ayer tuvimos 27 grados cuatro décimas. Para mañana sábado, parcialmente nublado, ventoso, marcado descenso de la temperatura. Los vientos van a ser moderados del sector sur. Ingresa un frente frío, va a haber inestabilidad en alta montaña hasta el mediodía. Después tiende a mejorar el estado del tiempo. La máxima tan solo 18 grados, la mínima 7. El día domingo, poca nubosidad. Atención al sector productivo, porque este sonda va a producir un descenso de la humedad ambiental muy importante. Y hay probabilidad de heladas en zonas rurales en la madrugada del domingo. La máxima de ese día 21, la mínima 4. Y el día lunes, tiempo bueno con ascenso de la temperatura, la máxima 25, la mínima 7 grados. Perfecto. Carlos, como siempre, muy agradecidos de este contacto. Le mandamos un abrazo. Bien, gracias. Abrazo, hasta luego. Una cosita así, si me permite, se me estaba olvidando. De alta montaña, ¿qué nos puede dar como detalle? Justamente por esto del corte en el paso internacional. Mira, este frente frío viene acompañado de un sistema que se está aproximando del Pacífico. Así que sí, hay posibilidad de algunas nevadas de intensidad débil, principalmente a partir de la tarde y hasta mañana al mediodía. Bien, bien, hasta mañana al mediodía. Correcto, eso quería saber para ver, bueno, uno más o menos va anticipándole a la gente lo que puede llegar a pasar.